El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de San Andrés trabajan en un plan de acción integral denominado Todos a la Escuela, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en un pacto por una educación pertinente y de calidad. En el marco de este pacto y de un trabajo articulado se fortalecerán tres ejes. Bienestar y equidad. Educación pertinente y de calidad. Entornos escolares para la ciudadanía y la convivencia. En el primer eje, Entornos escolares para la ciudadanía y la convivencia, se dará un intercambio de experiencias con otros territorios. La construcción de una estrategia integral para el archipiélago a través del desarrollo de competencias socioemocionales de los estudiantes. El fortalecimiento del vínculo entre la escuela y la familia y el involucramiento de la comunidad en el proceso educativo. San Andrés es una ciudad particular, es una región particular que tiene, como todas las regiones de Colombia, tiene sus puntos débiles, fuertes y creo que es importantísimo que desde el ministerio se sepan, se conozcan, que nos pregunten a nosotros mismos qué pensamos. Con el eje de educación pertinente y de calidad, se fortalecerá la experiencia de herencia raizal, con formación de los maestros para recoger las prácticas de los ancestros en inglés y en criole, realizar la traducción de materiales y promover el respeto y promoción del multilingüismo. Nosotros, si bien en el departamento se habla de bilingüismo, nosotros creemos en la necesidad de hablar de trilingüismo, del español, el inglés y el criole. Independiente de eso, tenemos un material que ya hemos trabajado de educación, donde se está implementando en cada una de las instituciones nuestras particularidades. También este eje contempla la formación de alto nivel para los docentes y la entrega de libros y textos escolares. En el eje de bienestar y equidad, la gobernación del ministerio, en la primera semana de febrero, buscarán a los niños y niñas que hoy están fuera de la escuela para garantizar su derecho a la educación. Se garantizará la alimentación escolar gracias a la inversión de 1.983 millones de pesos y el transporte escolar para los estudiantes que lo requieran. Y la adecuación de los ambientes de aprendizaje con una inversión de 10.367 millones de pesos. Creo en mi país, creo en el gobierno actual en el que estamos, creo que es un buen comienzo, creo que tengo muchas expectativas frente al cambio que se pueda generar, creo que estamos en un excelente momento y estamos en la coyuntura ideal para empezar a soñar. La política educativa en el archipiélago es una gran apuesta por el cierre de brechas sociales y económicas y la vía para construir un futuro con mayor equidad y oportunidades.